Quinta generación, 1981 a 2000. Esta es sin duda, una generación de computadoras extraña. Ello se debe a que se describe de dos maneras muy diferentes. Por un lado, se habla del momento en que Japón emprende un proyecto, fracaso total, sobre mejoras en computación relacionadas con la inteligencia artificial. Este se llevó a cabo a partir del año 1982 y duró más de una década, hasta que se consideró inviable continuar con el considerando el coste millonario en recursos y los resultados que, cuanto menos, fueron negativos. Sin embargo, hay que darle a este proyecto un gran aplauso pues, de hecho y tal y como puedes estar pensando ahora mismo, los nipones pusieron el ojo exactamente en el punto en el que parece ser que la tecnología se va a basar durante los próximos siglos. Por otro lado, podemos decir que, al margen de este proyecto, lo que define este largo periodo de tiempo o, mejor dicho, lo que hace que lo consideremos como otro diferente, es el desarrollo del ordenador portátil. Por supuesto, durante tantos años y en un momento tan avanzado, es mucho más lo que se consigue en términos de computación y tecnología informática en general. A continuación, exponemos los hitos conseguidos en estos maravillosos años. Aumentan exponencialmente la velocidad y la cantidad de memoria disponibles en los equipos. Los lenguajes se traducen de manera inmediata. Empiezan a introducirse cantidad de puertos en los ordenadores y, con ello, se multiplican las posibilidades y se permite una mayor personalización de estos. Los más populares y con mayor importancia son, sin duda, los dispositivos de almacenamiento. Los ordenadores vuelven a poder diseñarse siendo aún más pequeños. Los softwares se multiplican, apareciendo ya de todo tipo y de todos los niveles de complejidad. Todo ello hace que vuelva la moda de clonar equipos famosos. El contenido multimedia destaca sobre el resto. Los inventos del momento fueron la microcomputadora portátil de los Borne 1, primera en ser presentada en una feria, Appsenachex.20. Otro portátil mucho más funcional, con doble procesador y almacenamiento por microcassete, el disco flexible, delgado y extraíble, listo para guardar información y poder llevarla con nosotros de manera cómoda y Windows 95, sin duda, el más conocido en todo el planeta. Sexta generación, 2000 hasta la fecha. Nos encontramos en lo que se conoce como sexta generación de computadoras, una etapa en la que no existe una característica general sino que encontramos mucho de todo en cuanto a cantidad y calidad. Lo que sí encontramos como punto de inflexión para comenzar la etapa es la conectividad inalámbrica que nos permite estar conectados a las redes y a otros aparatos sin necesidad de usar cables. Destacaremos puntos como. El desarrollo de otros aparatos inteligentes, primero teléfonos y después muchos otros como televisores, relojes e incluso electrodomésticos. Una brutal oferta de dispositivos para todos los gustos y necesidades. Internet como elemento habitual y, de hecho, necesario en el día a día de todo el mundo. La puesta a disposición de todos los usuarios los servicios en la nube. La popularización del contenido en streaming. También se desarrolla considerablemente el comercio online hasta convertirse, de hecho, en un estándar. Un salto vertiginoso en cuanto a inteligencia artificial. Uso de arquitecturas vectoriales y paralelas para los ordenadores. Destaca y cobra importancia el volumen de almacenamiento de las memorias tanto internas como externas. Los inventos y eventos de este milenio son el wifi, la fibra óptica, la capacidad de las unidades de almacenamiento, los discos duros SSD, los teléfonos inteligentes, los sistemas operativos móviles, los portátiles de mucho menor tamaño y los que ya se conocen como portátiles de sobremesa por sus increíbles prestaciones, idénticas a las de los PCs. ¿Qué nos deparará el futuro de la computación? La era de la transformación digital ha comenzado y se están poniendo los primeros adoquines para diseñar un camino bastante largo, pero que nos lleva de lleno a un futuro donde la computación tomará la primera posición y este mercado será el más poderoso del mundo. Seguro que te estarás preguntando de qué manera afectarán a cada uno estos cambios. Pues bien, vamos a analizar cada propuesta y la implicación que tendrá en nuestras vidas. Analítica aumentada, Big Data. Los superordenadores trabajan con una gran cantidad de datos y no siempre se hace posible explorar todas las posibilidades existentes. Por ello, los analistas de datos no siempre trabajan todas las hipótesis. Se considera que se están perdiendo muchas opciones y evitando mucha información de gran interés para nosotros. Por ello surge la analítica aumentada, que pretende buscar un nuevo punto de comprensión de los datos. Además, al ser una máquina la que se ocupa de ello, elimina las elecciones personales para revisar los patrones más ocultos. Se ha llegado a la conclusión de que en el año 2020 más del 40% de las tareas de análisis de datos se habrá automatizado, por lo que la gestión humana de los mismos pasará a otro nivel. Inteligencia artificial. Las nuevas soluciones creadas para las empresas e industria tendrán una base de inteligencia artificial. Se automatizará el análisis de los datos, las pruebas, la generación de código en la programación y el proceso de desarrollo de programas. De esta manera, no será tan necesario ser un especialista en programación para trabajar en esta rama. Las soluciones generadas basándose en la inteligencia artificial serán cada vez más veloces, sin errores ni necesidad de ensayos. De hecho, el tiempo será un bien mucho más preciado que ahora a la vez que más fácil de conseguir, algo paradójico. Autonomía de las cosas. La inteligencia artificial tendrá un papel muy importante en el futuro, pero no sólo a nivel de empresa sino también de manera individual. Esto es porque se programarán robots para que puedan realizar tareas sencillas, imitando las acciones realizadas por los humanos. Esta tecnología será cada vez más sofisticada, por lo que va a precisar de aplicaciones, objetos IoT y servicios que puedan ayudar a automatizar procesos humanos. Cambios en la red Facebook. La red dejará de tener tanta cantidad de anuncios para financiarse y comenzará a promocionar la criptomoneda. Para seguir llamando la atención de sus suscriptores, seguirán desarrollando sus propios contenidos, comprando derechos para emisión de contenido y desplegar proyectos que se basen en el blockchain. Da un poco de miedo el poder de la plataforma social y la capacidad que tiene para vidar hacia donde le conviene. Blockchain. La tecnología blockchain permite que las empresas puedan rastrear una transacción, de manera que puedan, además, trabajar con partes no confiables sin que sea necesaria la intervención de un banco. Blockchain reduce los costos y los tiempos de gestión de las transacciones, consiguiéndose una mejora de la transmisión de efectivo. Se estima que el blockchain moverá aproximadamente 3.1 trillones de dólares en una década. Aparición de los gemelos digitales. Un gemelo digital consiste en una representación digital de un objeto que existe o va a existir en vida real. De ahí que puedan servir para representar en otra escala ciertos diseños. Esta idea se remonta a la representación de diseños, asistidos por una computadora. Los gemelos digitales son mucho más robustos y se utilizan, sobre todo, para responder a preguntas como ¿qué pasaría si…? Solo de esta manera se podrá ayudar a solventar costosos errores que hoy en día se producen en el día a día real. Los gemelos serán los testeadores oficiales. Aparición de las tecnologías inmersivas. Van a cambiar las múltiples maneras en que un usuario puede interactuar con el mundo. Ya no solo se utilizará la realidad aumentada, AR, la realidad virtual, VR, y la realidad mixta, MR. El 70% de las empresas ofrecerán este tipo de tecnologías para que las usen los consumidores. Gracias a ellas, cambiarán las plataformas de conversación, incluyendo chatbots, asistentes personales y canales sensoriales capaces de detectar emociones basadas en expresiones faciales y tono de voz. Mayor número de espacios inteligentes. Un espacio inteligente es una zona física o digital que está acotada y que permite que los humanos y la tecnología puedan interactuar de manera positiva y de forma conectada y coordinada. Surgirá el concepto de ciudades inteligentes, creando marcos inteligentes de ecosistemas urbanos. Se asume el concepto de Smart Cities y se busca la manera de mejorar dichos espacios en colaboración social y comunitaria. Computación cuántica. Se utilizará para mejorar los resultados relacionados con los cálculos digitales así como con la inteligencia artificial. Servicios más específicos como estos requieren, como es lógico, de un diseño que también sea mucho más exclusivo, siendo necesaria la computación con cuantos.